A partir del momento en que el barranquillero Alex Saab fue capturado en Cabo Verde para ser extraditado a Estados Unidos como lavador de los presuntos dineros ilícitos del presidente venezolano Nicolás Maduro, las agencias de inteligencia de varios países están revisando sus expedientes. Saab estaba siendo investigado por agentes colombianos y norteamericanos desde 2008 cuando se incautaron en Cartagena 400 toneladas de alimentos dañados que iban hacia Venezuela para ser repartidos entre la población más pobre del vecino país. El barranquillero manejaba ese programa oficial. Saab se escapó del país antes de ser capturado y no se sabía en dónde estaba, pero cuando Interpol lo encontró en Cabo Verde, la justicia de Estados Unidos solicitó su entrega y sus agencias reactivaron sus pesquisas. Calumnias e infamias y hay un interés oscuro. Para sorpresa de quienes obligaron al general Juan Carlos Buitrago a renunciar al servicio activo de la policía hace seis meses, siendo el director de la policía fiscal y aduanera Polfa, que le seguía los pasos a Saab, el oficial en retiro recibió la invitación de las agencias federales para declarar en Nueva York y Miami sobre el amigo de Maduro. Junto con las colombianas policía aduanera Polfa y unidad de información y análisis financiero UIAF, las agencias norteamericanas que más han reunido datos sobre Saab y sus cómplices colombianos y venezolanos son DIA, ICE, FBI e IRS. Se desconoce si Buitrago aceptará viajar a Estados Unidos, pero no sería extraño que quisiera ir a rendir testimonio contra el barranquillero por cuya investigación probablemente fue retirado de la institución policial. Este en penaltes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top 10.